¿Te quieras leer? ¿Te quieras leer? ¿Te quieras aplicar? Vamos a ver Castellani ¿Estás grabando? Sí ¿Estás grabando? Sí ¿Se acaban escuchando? Sí ¿Se debe? Pero es poca de ejercicio ¿La pascua? Gracias María Paz ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Bueno, bueno, bueno La rica ahora y la comidita Que rica